Hola amigos de La Huerta, soy Jesús de Agroforja y hoy os voy a enseñar cómo utilizar una herramienta que hacemos en Agroforja, es una horca o laya de doble mango. Cinco dientes, dos mangos. Vamos a ver cómo se utiliza. Deciros que esta herramienta es la mediana de las tres horcas que tenemos en Agroforja, la estándar. Bien, vamos a ver cómo se utiliza. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo primero es clavar, clavar un poquito sobre la tierra. ¿Veis? Esta es la primera operación que hay que hacer con una horca. Una vez que habéis clavado un poco, os subís sobre la parrilla, os subís y movéis muy bien las asas, los mangos. Una vez que está clavada en profundidad, es cuando, utilizando la palanca que tiene la rejilla, tiramos de la tierra hacia arriba. Una vez que tenéis levantada la tierra, lo que hacemos es un pequeño bamboleo con las, con los mangos. Lo volvemos a repetir. Diez centímetros más atrás, clavamos de un golpe, nos subimos, o seguimos simplemente con un pie. Nos subimos, un pie, el movimiento de mangos, importante. Este movimiento es lo fundamental de estas horcas. Ha entrado del todo, está haciendo palanca sobre la tierra y es cuando apretamos, levantamos el golpe de tierra y lo rompemos. Ya está. ¿Veis? Es muy fácil, no nos da nada de trabajo, es una herramienta fantástica. Gracias a todos y hasta el próximo vídeo, aquí en Agroforja. ¡Gracias!